Bueno mi gente como están Dinabrol503 les saluda mi gente chula preciosa Deseando que todos ustedes donde quiera que se encuentren mi gente chula Dios me los bendiga grandemente Yo en este momento voy a dar inicio a unos pipiancitos en crema Pipianes en crema ya les voy a enseñar porque como me miran de muchas partes del mundo no se si es correcta la palabra pipian Así que pero ahorita vamos a poner tomate, cebolla y chile aquí al aceitillo que le hemos echado aquí Miren que estos se los se los vaya ya dorando y estos son los pipiancitos Aquí tengo unos pipiancitos ya picaditos ya cortaditos Miren se me cayeron dos Ya cortaditos aquí están miren 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 Pero les voy a enseñar otro los de allá Les voy a enseñar Así es mi gente bella que les miren 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 Estos son los pipiancitos Miren su 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 va a estar rico y delicioso mi gente bella Porque yo no sé a usted Si a usted a mi miren A mi los pipiancitos o el ayotillo tierno O la calabacita como leen en otras partes del mundo A mi me gusta en arroz fíjense A veces hago arroz y solo así me lo me lo he hecho los pipiancitos Rico es usted Entonces así es que vamos a prepararnos unos ricos y suculentos Que este pipiancitos en crema Mi gente chula es que este es fácil y rápido Tomate, cebolla Un poquito de aceite va Tomate, cebolla, chile, crema Y el pipiancitos en crema Y el pipiancitos en crema Y esto es medio sudadito lo vamos a hacer Pero a la hora que usted vaya a ver Quiero ver, espera, que estos niños lloran siempre No se, no se vio dando Este, a la hora que usted va a ver este videito Mi gente chula Quiero decirle a usted Que muchísimas gracias por ser parte de este Su canal DINABLOG 5003 Mi gente chula Gracias a, gracias a ustedes Somos este canal DINABLOG Mi gente bella, mil gracias por ese cariño Que usted nos brinda Y que la podemos Ay, 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 se me están cayendo Todo usted Por un lado Por el otro lado Es que mire Se miraba poquito Pero el hombre Son bastantes Mire, me cayeron varios Entonces Que usted me brinda A través de su vista De su like Y de su lindo comentario Voy a recoger lo que me cayeron Usted ya le voy a enseñar Cómo se va a ver esto Así es que Yo no sé si usted ha probado estos Yo, mira Hasta sancochado Estos pipianes El ayotillo El ayote En pucunza Que es rico Delicioso Mi gente bella Así es que el pipian Yo lo he comido en sopa En pollo En arroz Ancochado En pipiancitos Fritos El pipian se puede hacer De muchas maneras De comérselo Hasta con huevos Uno lo puede hacer Pero hoy lo voy a hacer Pero hoy lo voy a hacer Pipiancitos Este En crema Sudadito Así que Pero voy a recoger Todo lo que me cayeron Ustedes Mire, mire Que usted me cayeron Por andar de tu vida Se me cayó Pero ya lo puse Por ahí Mi gente bella Ahí a la basura Porque ya se me habían ido Al suelo Así es que A la hora que va a dar Este videíto Si está comiendo Si está almorzando Cenando Por lo que usted se atiende Mi gente bella Que tenga buen provechito Que Diosito Me las bendiga Grandemente Gracias, gracias Por tomarse Ese tiempo En mirar a la Dina Blog 503 Yo sé que es un tiempo Valioso Mi gente Vea que muchas gracias Mire, le voy a enseñar Cómo va aquí Mire, viera que me hace falta Usted ya le voy a enseñar Decir algo Una cosa Espérenme, permítame Mire cómo va Mire cómo van Así, ve Como sudadito Esto ya va a estar rapidito Y se le echa la cremita Esto queda Pero rico Y ya va a ver No, mire Yo cuando miro Esa cocina Que le falta algo Esa cocina Ahí usted Si usted Como usted no se pierde Ningún video De Baina Blog 503 Sabe que a esta cocina Aquí hay una olla Permanente Es la de frijoles Mi gente chula Allá lo estoy cociendo Ya la voy a enseñar Estoy cociendo La olla de frijoles Usted que no me debe faltar Este día Fue de cocer frijolito Ya, rata Vamos a dejar esto así Lo vamos a poner Una tapadera Voy a poner una tapadera Para que vaya ahí Miren Dios guarde No tengo que tenerle La perolada de frijoles Mi gente bella Y así es que siempre Aquí Mira Aquí tengo Miren la perola Y usted me va a decir Dine Ay, porque el champó Me va a decir Esa cebolla Los frijoles Se la pongo así Porque cuando ya está Cocido los frijoles Si quiero Solo es la saco así Ya la saco Verdad Para que agarre el olor Ah, pero vamos a ponerle aquí Permítame Mira, ahí están los señores frijoles Cocinándose Ja, 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 ja Rapidito Mire, mire, ja, ja Porque Tienen lo Mira, en la casa mía Ustedes Dejan Lo que nunca me debe faltar Gracias a Dios Y primero Dios Que nunca me falte Son los frijolitos Mi gente chula Así es que esa hollada Ay, yo me ando Me ando siempre pendiente De que esa hollada de frijoles Siempre esté en la mesa Mi gente Así es que aquí Dejamos los frijolitos Ahí los dejamos En la señora hornilla En lo que estén Ya van a estar Ya van a estar Vamos a ver Ya van a estar Oiga, cuando yo repare Esta hornillita Ahí me va a ayudar Oiga, mi gente bella Porque la vamos a reparar Todos juntos Con la Dina Vlog Arreglando la hornillita Porque mire Se me está deteriorando Oiga usted Porque lo dejé muy pobre De tierra De la tierra que se amasa Como barro Entonces la vamos a hacer De nuevo Pero más allá Ahí me va a acompañar usted Que usted sabe Que usted Usted, mi gente bella Que no se pierde nada Del paso a paso De la Dina Vlog 503 De la vida cotidiana Y todo y todo Mi gente bella Gracias Oiga, siempre está ahí pendiente No se pierde nada Usted Somos una gran familia Chula, preciosa Mi gente bella Porque están ahí pendiente Al día con todo Mi gente bella Gracias Muchísimas gracias Así es que ya va a estar Esa olla ahí De frijoles Usted Porque mire Nunca miro la cocina Cuando no veo Esa olla De frijoles ahí Yo si me siento Una gran desesperación Usted Porque como uno Los frijolitos Los puede acompañar A toda hora del día Y uno lo puede hacer Frijoles licuados Frijoles machacados Pateados Asustados Como usted les diga O frijolitos parados Solo salcochaditos Salcochados Y miren Un huevito duro Un huevito estrellado Un huevito picado Un huevito entomatado Ya tenemos Ya la comida Mi gente bella Así es que mire Y ahorita le enseño Cómo va esta cosita Cómo va este rico Estos ricos Y deliciosos Pipiancitos Mi gente Ahorita le enseño Permítame Vaya Miren 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 Allá lo que se cocinan Aquellos señores Aquellos señores Frijoles Este Esto va a estar Miren Rico y sabroso Los señores Pipianes Esto va a estar Riquísimo Mi gente Chula Porque uno hay que Cocinar con cariño Y con amor Y con mucho amor Mi gente Vaya Para que la comida Le quede rica Y sabrosa Estos pipiancitos Son blanditos Que rapidito Se cocinan Miren Unas dos Que tres Tapaditas Y Ay mi amor De echarle un cubito Le vamos a echar un cubito Mami A ver Usted la puede echar Consomé Mi gente Mira De lo que se quiera Miren Ay que bonito Recuerdo Mira Aquí en El Salvador Hay también Consomé De sobrecitos Consomé De bote Como quiera Pero miren Yo escojo Los señores cubitos Porque me acuerdo Me acuerdo Mi gente Cuando las mamás O las abuelitas Lo mandaban a uno Y le decían Este Me trae 15 centavos De cubito 10 centavos De cubito Que lindo Aquellos Aquellos Tiempos Mi gente Chula Vamos a echar Un señor cubito Le echamos ahí Así es que Vamos a hacernos Este Y el pipiá También Hay Normalmente Que a veces Hay comidas Que solo se hacen En el almuerzo Hay comidas Que solo se hacen En la cena Y así Pero siempre Normalmente Hay comidas Que siempre Las hacemos A toda hora Que se hacen Que se hacen Que se hacen A toda hora A una Del día Mi gente Chula Ahora ya Voy a ir sacando La señora Crema Y ahí me disculpa Me entra Que le a todo Le digo Señora Señor Es que como Como Es la manera Más bonita Que tengo yo De decirle A las cosas Así El señor Gallo La señora Gallina Los señores Pajaritos Es que Los trato Con respeto Fíjese Con cariño Con algo bonito No sé Pero Ay ya Usted me va a decir Pues sí Pero esos son Objetos Son animales Pero Es que Lo siento Con cariño Pero no sé Es la manera Más bonita Que haya Me dije Te voy a decir Que espérame Voy a buscar La cremita Oica Ya la encontramos A la cremita Aquí es que Mire La vamos a poner Por aquí Y la vamos a echar Pero vamos a ver Si usted se me viene Más cerquita Mejor Para que mire Cuando la esté echando Por acá Vamos a poner Este boladito Vamos a ver Espérame Eso Ay así Mire Vamos a ponerle Aquí a colocarle La señora cremita Así es que Esto Mire Mire Usted que rapidito Lo hice Facilito Usted Si el pipiancito Ligerito Si está tiernito Uy Dios Esto va a quedar rico Y delicioso Mi gente bella Así es que Usted me deja En los comentarios Sí Espérame Vamos a parar Este churutillo Ya estuvo Paradito 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 Usted me deja En los comentarios Sí Ya Si ya Usted ya ha comido Esto ricura De pipiancito Increíble Una tapadita más Y ya estuvo Vamos a dejar Que se haga Un poquito más Y ya Ya va a estar Ya va a estar Por completito Vamos a poner Este boladito Así Ay así Ay así Ay así Vaya Así es que Ya va a ver Usted Cómo me va a quedar Este bolado Rico Rico Me va a quedar Así cocina Usted Verdad Mi gente Vaya Rico Usted cocina Mejor que yo Yo lo sé Y usted De una mano Pero riquísima Le quedan de quedar Todas sus comiditas Sus cenitas Sus almuercitos Sus 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 Descenitas Almuercitos Desayunitos Cualquier cosa Y que usted se prepara Le ha de quedar Delicioso Yo lo puedo sentir Desde aquí Que cuando usted Va a ver un videíto De la Dinablog 503 Y está comiéndose algo Yo sé que le está Que le está quedando Eso está rico Riquísimo Le está quedando Mi gente Vaya Así que Que Dios Me lo bendiga Aprovechito Cuando usted Va a comerse Algo Alquito Solo se va a echar Un traguito De agua Viendo los videos De la Dinablog 503 Mi gente Vaya Muchas Pero muchas Gracias Oiga Esta cosita Ya está Vamos a dejar Que tantito Se nos enfríe Tantito Porque si no Me voy a quemar Que vea Como me voy a Como va a estar Esto Busca el platillo Mi gente Bella Bueno Busca el platito Por acá Vamos a buscar El señor Plato Aquí está Y ya Vamos a repartirlo Vaya Mi gente Así es que Miren Esta cosita Ya está Estos Ricos Y suculentos Pipiancitos En crema Ay Dios mío Riscura Mi gente Bella Y que Esos pipiancitos Uno los puede Concecar En la parcelita Cuando uno tiene Espacio Uno los puede Concear El pipiancito Es agradecido Como el ayote También Son agradecidos Yo Hoy no he sembrado Pero ustedes Me han dejado Los lindos comentarios Que me dicen Dina Siempre un huerto Siempre tal cosa Siempre tomatillos Siempre cositas Para no comprar Y tienen toda la razón Mi gente chula Muchas gracias Tanto comentario lindo Tanta idea Que me de Es que mire Pero esto va a estar rico Y delicioso Tenga don maury Gracias Bueno Ahora don maury Nos va a decir eso Pruébelo Don maury El ok El ok Tiene que decir Que eso Miren El agua No Está caliente Don maury Está rico Está rico Vaya Entonces mi gente Vaya cuídense Bendiciones Gracias por estar aquí Siempre pendiente De nosotros Muchísimas gracias Familia linda Gracias por ver el video ¡Gracias!